El mandatario estatal se mostró convencido de que solo generando riqueza se puede combatir a la pobreza, como lo muestra la derrame económica que dejó el Festival del Agua Azteca, que recientemente se realizó en el municipio, durante el que se registró una ocupación hotelera del 100% e incluso alcanzó a Huñanguicho. En esta es una muestra de que el Sigutepec tiene las condiciones para atraer inversiones y turismo en la Sierra Norte. Al ver el boulevard en estas condiciones, al ver el centro en estas nuevas condiciones, al ver este nuevo rostro del municipio, pues los inversionistas como don José Luis dicen vamos a apostarle al futuro de Sigutepec y por supuesto que la única manera efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. Moreno Valle destacó que se continuará con el desarrollo de obras importantes y acciones que redunden en la diversificación de las actividades económicas de la región. El Ejecutivo Poblano puntualizó que en este motivo también serán realizadas inversiones en el ámbito educativo para que los tecnológicos amplíen su matrícula y los jóvenes, al estar más preparados, tengan mejores oportunidades en el plano laboral. Asimismo agradeció el apoyo brindado por los diputados locales y federales para la realización de estos trabajos, en especial de Guadalupe Vargas, de quien se mostró confiado de que el Congreso de la Unión continuó buscando recursos para la entidad una vez que el presidente Enrique Peña Nieto envía a los legisladores el paquete económico correspondiente al ejercicio 2014. Yo invito a los presidentes electos, al presidente de Jalpan, al presidente electo de Jicotepec, a que sigamos con esta dinámica de colaboración. Creo que el hecho de que el presidente municipal, Carlos Barragán, y un servidor, militemos en diferentes institutos políticos, es la mejor muestra de que yo no veo colores. Yo veo necesidades, yo veo proyectos, porque mi compromiso como gobernador es con todos los poblanos. Previamente en la escuela primaria Tirso García, el gobernador Rafael Moreno Valle inició los trabajos de rehabilitación de seis escuelas de este municipio como parte del programa Escuelas Dignas del INIFED, con una inversión superior a los 6 millones de pesos. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.